hola familia hola amigos qué tal estáis espero que todos vayan muy bien lo primero darte la bienvenida aquí una vez más a tu canal a rafael tarot sevilla a tu canal donde evidentemente pues eres bienvenido siempre serás bienvenido porque como suelo decir somos una familia ya numerosa cada vez somos más y las familias pues cuidan de ellos aquí precisamente para esto para cuidar de ti para poder aconsejarte para poder guiarte y poder ayudarte en todo lo que yo pueda tenemos un nuevo vídeo de carácter generalizado donde le vamos a preguntar al tarot a este fantástico tarot angelical y con la ayuda de estos tres amiguitos vamos a saber cuáles son los mensajes que tienen para ti desde arriba siempre lo digo siempre consultando con los seres de luz con los seres de paz y amor vamos a ver cuáles son estos mensajes que tienen preparados para ti para el asunto relacionado a esta ocasión con el amor a ver cuáles son pues esos consejos esas guías que es lo que pretendemos siempre aquí el poder aconsejar el poder ayudar en estos vídeos que son de carácter generalizado pero aunque sean de carácter generalizado siempre siempre porque así me lo demostráis tanto a nivel público aquí en los mensajes que me dejáis como a nivel privado a mi correo o en las diferentes redes sociales donde estoy o mejor dicho donde ya estamos empezando a estar me dais esas felicitaciones por él por esa guía por ese consejo que finalmente sí que ha sido capaz de llegar bueno pues vamos a empezar con este vídeo sin más preámbulos ya sabéis cuáles son las tres opciones en este caso incorporamos a un nuevo protector el elefante es un guía espiritual muy potente es un grandísimo protector al igual que la tortuga por eso la suelo poner son seres a la cual podemos acceder o nos pueden acompañar o mejor dicho mejor dicho los podemos visualizar realizando ejercicios de meditación en un momento que veáis un elefante oa una tortuga cerca vuestra sabéis que un guía espiritual os está ayudando para que podáis encontrar el camino adecuado y os puedan guiar precisamente por eso camino yo por eso precisamente lo pongo aquí en mis vídeos interactivos era un pequeño secreto y ya sabéis el por qué suelo tener este tipo de figuras aquí próximamente incorporaré a los gatos ya sabéis que los gatos son protectores contra los seres del inframundo contra las puertas del inframundo pero eso será ya más adelante incluso en los tarot de carácter en directo los tarot en directo las sesiones en directo bueno pues mientras la figura del elefante en este caso de color verde la tortuga dorada o la almejita también de color verde van digamos dándole vuelta alrededor de tu mente yo voy a ir concentrándome y canalizando vuestra energía porque hoy lo vamos a hacer un poquito diferente para la primera opción de acuerdo así que vosotros y concentrando para saber cuál de estas tres opciones primera elefante verde tortuga dorada o almejita verde es la adecuada para ti así que sin más y pensando por favor en esos mensajes solamente mensajes de seres de luz mensajes de seres de luz para el amor solamente tenéis que pensar y sentir en eso o incluso si sentís devoción por cualquier santo por cualquier deidad pensad sentir lo que os transmite ese santo esa deidad para que esos mensajes de luz puedan llegaros bueno pues lo dejo aquí te dejo todavía unos segundos el mazo ya está cortado para la primera opción de acuerdo te dejo unos segundos para que puedas decidir cuál de estas tres es la adecuada para ti bien pues pasado este tiempo incluso algunos de vosotros ya habréis parado incluso el vídeo vamos a dejarlo vale vamos a tratar de recibir de descifrar esos mensajes nunca mejor dicho bueno vamos a ver cuál es vuestra situación en este caso con estos mensajes bien pues en este caso lo que nos están diciendo que vuestra en vuestra situación actual en vuestro estado actual estáis abiertos evidentemente al amor no solamente al amor sino aquí también me están hablando del trabajo porque aunque sea de carácter generalizado este mensaje al parecer le tiene que llegar a bastante gente para que si su situación cambia a nivel general pero concentrándonos en el amor aquí las puertas están abiertas pues para poder tener una buena relación ya habéis pasado bastantes experiencias de todo tipo algunas han sido evidentemente buenas otras no han sido tan buenas y otras han sido muy decepcionantes e incluso dolorosas etapas muy dolorosas habéis atravesado diferentes etapas y ahora por fin por fin vuestra energía es tan elevada que ya no queréis digamos vivir ese tipo de experiencias ahora solamente queréis vivir un tipo de experiencias en el amor y es precisamente encontrar un buen amor lo digo siempre en los tarot en directo siempre tenéis que poner el bien por delante de todo aquello que deseéis de todo aquello que tú quieras conseguir en tu vida un buen trabajo tener buena salud un buen amor una buena pareja buenos hijos en fin siempre el bien por delante y al parecer me me congratula el ver que ese mensajito que poco a poco ha ido calando en mucha gente ya por fin está germinando esa semilla está germinando y está brotando en esas buenas vibraciones y en esos buenos pensamientos queréis algo bueno y queréis algo bueno en vuestra vida evidentemente de que para que sea por fin estable que sea algo duradero es una energía muy potente con la cual muchas personas que han estado en vuestra vida o gente parecida ya no tienen nada que hacer con vosotros ni con vosotras se van a tener que ir alejando porque evidentemente no van a poder conseguir nada con vosotros aquí lo que estamos viendo también en lo que os rodea precisamente es que muchas personas de vuestro círculo interior de vuestro de vuestra familia vuestros amigos están comprobando precisamente esa transformación en ti y también están esperando que por fin digamos que eso que tú ya estás intentando manifestarse de por fin en tu vida muchos de tus amigos y de tus familiares piensan que ya es hora de que por fin encuentres una pareja no solamente que se complemente contigo sino una pareja que te respete una pareja que te quiera una pareja que te ame porque querer y amar no es lo mismo que te quiera que te ame una pareja que te cuide en fin tú tu amor verdadero por decirlo de alguna manera por decirlo de alguna manera ese amor verdadero incluso en algunos casos muchos de vosotros que ya tenéis hijos esa persona que evidentemente puede hacer un referente también para vuestros hijos una persona que se lleve bien con vuestra familia como estaba diciendo un complemento a todos los niveles aquí lo que estaba comentando al principio bueno pues al describir la primera carta que tenemos para para vosotros no vuestros sentimientos vuestro estado anímico relacionado con el amor habéis sufrido habéis sido decepcionados habéis sido engañados e incluso desgraciadamente en algunos casos maltratados por eso desde hace tiempo incluso gente muy cercana a vosotros y a vosotras os estaba indicando os estaban indicando a ver si lo digo bien que teníais que abrir los ojos no solamente abriros al amor a nuevas experiencias que al parecer muchos os habíais metido en vuestra conchita para no sufrir más en el amor pero aparte de eso os estaban diciendo de que os abrierais al amor y que por fin dejarais atrás ese tipo de persona para que no volvieran a haceros daño esa lesión repito ya la habéis aprendido vuestra gente cercana está esperando que por fin esto se dé en tu vida y al parecer por fin más adelante es lo que va a ocurrir vas a vivir un nuevo estado anímico en el tema amoroso porque van a venir precisamente gente muy diferente a tu vida gente que por fin si te van a hacer feliz y lo digo muy bien lo quiero recalcar gente que por fin si te van a hacer feliz y por fin están diciendo que esa plegaria que ese sentimiento que ese pensamiento va a lograrse materializarse vas a poder encontrar a esa persona e incluso personas de acuerdo porque habrá gente que durante un tiempo pues todavía tenga que poder superar o le queden reminiscencias de su vida pasada sentimental pero van a encontrar buenas personas que te van a ir ayudando hasta que tú decidas finalmente si quieres poder unirte a una de esas personas pero mayoritariamente el mensaje aquí indican que sí que vais a ser feliz en una relación estable o relaciones del tipo que vosotros queráis porque os vais a encontrar con el poder de decidir qué es lo que te apetece hacer y qué es lo que no te apetece hacer ¿vale? vas a evidentemente a cuidar de esas parejas esas parejas o esa pareja va a cuidar de ti repito va a ser una unión muy armoniosa muy amorosa por lo cual como siempre digo yo me alegro bastante ¿vale? y para finalizar pues tenemos aquí con la opción número uno evidentemente el mensaje angelical para nosotros que os complemente este mensaje tan bonito que está siendo tan especial cambios positivos importantes como estáis comprobando los mensajes están casi siempre sale aquí todo unido todo relacionado porque como siempre suelo decir las coincidencias no existen así que ese amor ese amor que lleváis tiempo buscando no solamente va a venir sino que os va a transformar la vida la vida para bien porque muchas veces las relaciones se han transformado nuestra vida pero no precisamente para bien así que me congratulo de haber dado este potentísimo mensaje de amor y de armonía para todas aquellas personas que hayan elegido la opción número uno y para aquellas personas que hayan elegido la opción número dos los seres de luz nos indican lo siguiente los seres de luz nos indican precisamente algo muy parecido experiencias de vidas ha llegado el momento que muchos de vosotros aquellos que hayáis elegido la opción número dos estabais esperando si no ha acontecido ya está muy próximo a acontecer un suceso que también va a transformar tu vida llevabais mucho tiempo con una energía esta energía es diferente de la primera opción llevabais mucho tiempo agazapados incluso deprimidos sufriendo porque después de tantas decisiones no encontrabais vuestro camino no os sentíais bien porque aquí me indica que muchas de las personas para poder digamos resurgir necesitan el poder encontrar una persona que les ayude y al parecer aquí lo que nos están diciendo es precisamente de que esa persona está muy próxima a llegar a tu vida una persona con un carácter estable una persona con unos pensamientos maduros una persona que no transmita ningún tipo de sensación negativa de que no tengáis recelos de esa persona una persona comunicativa una persona fiel y que le gusta muchísimo la naturaleza es una persona que necesita constantemente el contacto con la naturaleza para poder sentirse calmado para poder tener una estabilidad emocional y mental es una persona que os va a aportar muchísimo y como están diciendo aquí es el momento si no ha empezado ya es el momento para poder comenzar a desplegar las alas como bien ponen aquí vuestro círculo interno vuestro círculo familiar vuestro círculo más cercano tenían serias inquietudes tenían un poquito de dudas e incluso temores de que no pudierais volver a rehacer vuestra vida y volver digamos a ser felices resolviendo esos problemas que en muchos casos están siendo bastante agobiantes y angustiantes puesto que os tienen sometidos a la tristeza a la desgana a la apatía hay gente muy buena gente que se preocupa por vosotros y están esperando de que por fin ese cambio tan positivo se dé en vuestra vida cierto que es que aunque vosotros estéis con esas energías o pensamientos bajos de acuerdo pero si también es verdad que sois gente muy soñadora sois gente muy soñadora no solamente cuando os vais a dormir sino despiertos soñáis imagináis que vuestra vida cambia que esa persona que queréis y necesitáis a vuestro alrededor una buena persona vuelvo a repetir siempre el bien por delante esté con vosotros incluso mentiras que creéis que hay personas que hay personas que os han engañado también estáis muy pendientes de poder resolver esas mentiras esas dudas que eso salga por fin a la luz y así poder descansar porque también me sale aquí que muchas personas evidentemente están sometidas a ese estrés porque saben que su vida amorosa o su última relación no solamente no ha sido la adecuada sino que han sido engañados como bien he dicho anteriormente maltratados y están dispuestos pues a averiguar están dispuestos no están tratando de averiguar cosas de su vida pasada de sus relaciones pasadas porque saben que hay algo ahí que se les oculta entonces por una parte quieren deshacerse siempre con la verdad porque la verdad no se ilumina pero también sueñan con que esa nueva persona venga a tu vida y por fin la cambie en el acontecimiento futuro lo que estamos viendo aquí es una celebración porque por fin como estaba diciendo vuelvo a repetir que las coincidencias no existen estaba diciendo en la primera carta que un acontecimiento muy importante va a transcurrir en tu vida una nueva persona generalmente es una nueva persona ¿de acuerdo? va a entrar en tu vida la va a transformar y va a entrar digamos por derecho ya he dicho las cualidades de esa persona va a entrar por derecho y vosotros y vosotras como buenos corderitos en este sentido de manera positiva vais a lograr una unión muy importante con esta persona que repito os va a transformar la vida para bien y os va a hacer muy felices ¿cuál es el consejo angelical para nosotros? o mejor dicho para vosotros ¿cuál es el consejo angelical? no es el momento adecuado por eso están diciendo que un acontecimiento importante va a irrumpir en tu vida en algunas personas si he dicho que probablemente ya haya pasado porque así lo estaban notando pero aquí lo que estaban diciendo es que todavía falta un poquito precisamente relacionado por este tipo de energías todavía estáis muy pendientes de vuestra espareja todavía estáis muy pendientes que qué es lo que ha dicho si os espía si os está molestando qué es lo que está haciendo es feliz por eso aquí os están diciendo que para que entre esta persona todavía no es el momento adecuado debéis de dejar porque es todo a nivel de pensamiento no tanto de sentimiento es a nivel de pensamiento estáis bloqueando un poquito la entrada de esta nueva persona pero bien como están diciendo aquí en este arcano tan potente del arcángel Samuel el arcángel Samuel ese acontecimiento importante va a irrumpir en tu vida es una poderosa revelación una poderosa revelación a nivel amoroso y también tiene que ver con eso que tú también llevas tanto tiempo buscando tanto tiempo queriendo conocer vas a tener esas revelaciones con tu última pareja pero vas a dar paso a esta estupenda celebración porque va a ser una celebración para tus amigos y para tu familia a todos los niveles repito una unión muy positiva que como se suele decir como solían decir en los cuentos es una persona que os va a rescatar de esa torre donde muchos de vosotros y de vosotras os habéis encerrado va a tardar un poquito pero el acontecimiento está ahí para vosotros para que podáis rehacer vuestra vida a todos los niveles cosa que a la gente que os quiere les va a hacer infinitamente feliz una vez más un grandísimo consejo un grandísimo mensaje con lo cual yo me alegro muchísimo bueno pues me alegro que de las tres opciones dos de momento sean muy positivas y ahora vamos con las personas que hayan elegido la opción número 3 la conchita verde o la almejita verde vamos a ver qué es lo que nos tienen que decir los seres de luz al respecto a lo que nos tienen que decir esos mensajes para ti respecto al amor bueno pues me alegro muchísimo me alegro muchísimo porque aquí están diciendo prácticamente lo mismo y como siempre suelo decir ya lo he dicho en las dos anteriores opciones las coincidencias no existen este vídeo tenía que hacerse precisamente no solamente para llenar de esperanza a muchos de vosotros y de vosotras sino precisamente porque los de arriba querían comunicarse con vosotros para deciros que a ti a ti la vida te va a cambiar para bien llevas tiempo esperando mucho tiempo esperando en algunos casos de que esa persona por fin llegue a tu vida también es verdad que me están diciendo aquí que muchos de vosotros estáis esperando incluso en vuestra propia casa es muy difícil que la persona llame y nazca el amor ahí en la misma puerta de tu casa sé evidentemente que lo hacéis por un motivo ¿no? porque en algunos casos estáis cansados y no habéis sido recompensados como quisierais por el esfuerzo hecho ¿no? pero también me están indicando aquí que en ese caso en esas personas que también parece ser que se recluyan un poquito salgáis salgáis y que prontamente podáis tener noticias porque solamente con la primera carta ya me están diciendo de que vais a poder vivir momentos muy felices en este caso vuestra gente cercana de vuestro círculo interno interior bueno pues saben que sois personas con recursos sois personas creativas con recursos que también aquí al parecer hay mucha gente a la que le gusta la naturaleza y es una buena terapia el poder salir a la naturaleza nos recarga de energía nos limpia de vibraciones negativas y hace que de alguna manera esa semillita divina que todos tenemos en nuestro interior vaya floreciendo vaya creciendo aquí sí que me indican que muchos de vosotros y de vosotras sois muy muy espirituales intuitivos pues lo somos todos pero aquí sí que me sacan que eso que aparte de ser espirituales a muchos de vosotros y de vosotras os dedicáis pues al tema esotérico os gusta este mundo queréis adquirir conocimiento y queréis desarrollar habilidades es lo que me sale aquí muy marcado pero referente al amor vamos a seguir hablando referente al amor aquí hay una energía más limpia en vosotros unos pensamientos mucho más puros evidentemente aquí sí que tenéis esos pensamientos esa vibración que estáis moviendo aquí que vuestra familia y amigos también os está ayudando os está apoyando están muy seguros de que vosotros y vosotras vais a ser felices en el amor lo vais a conseguir están muy seguros y ese pensamiento se puede plasmar evidentemente pues en una relación ¿vale? en una relación que al principio al parecer me comentan aquí que al principio te puede crear una serie de dudas ¿no? sobre todo porque al parecer vais a ser personas complementarias ¿qué quiero decir con esto? muchas veces se busca un igual y en el amor lo que funciona son los complementos una persona una persona que te aporte cosas que no son muy fuertes en ti y tú le aportas a esa persona cosas que son muy fuertes en ti y la otra persona no tanto porque si encontramos a alguien muy igual a nosotros vamos a chocar bastante entonces al parecer muchos de vosotros sí que vais a iniciar una relación con gente un poquito diferente a vosotros y eso al parecer puede que digamos que os descuadre un poquito ¿vale? por eso tenéis que tener como indican aquí la sabiduría para poder pues comprender para poder atender a la otra persona y poder abrir digamos nuevas puertas en el campo amoroso porque sobre todo aquí lo que me marca es eso nuevas puertas al campo amoroso nuevas experiencias en las relaciones amorosas también me sale aquí muy marcado que incluso alguna gente que se encuentra ahora también consigo misma muy segura consigo misma con su vida de momento sí que se van a preparar para conocer a otras personas pero con tranquilidad ¿vale? aquí no me sale una relación tan pronto o tan pronta como en las sesiones anteriores sino que os vais a tomar vuestro tiempo para poder decidir si esas personas son las adecuadas por lo que estaba comentando porque son van a ser un poquito diferentes a vosotros y a vosotras y vais a poder decidir repito si esas personas son las adecuadas para poder iniciar una relación yo aquí energía negativa no la veo si no la diría y a ver cuál es el consejo angelical que tienen preparados para todos vosotros no lo estaba comentando lo estaba comentando sobre todo esto es para que estéis tranquilos ¿vale? porque aquí he dicho que estáis muy seguros de lo que queréis muy seguros con vuestra vida ahora mismo habéis puesto muchas cosas en orden y tenéis que tener la tranquilidad de que primero no os van a perjudicar por eso vais a estar un poco como he dicho dubitativos con esas personas que van a ser diferentes a vosotros y el no viene motivado precisamente por eso para que estéis tranquilos que estas personas muchas de ellas lo que van a hacer es motivaros e incentivaros y os van a aportar cosas positivas repito que aquí teníais inquietudes o vais a tener inquietudes porque esto es de cara al futuro y también he dicho que tenéis que tener la sabiduría para poder aceptar a otras personas eso en algunos casos como vuelvo a repetir genera pues un poco de incertidumbre por eso están diciendo que no que estéis tranquilos que estéis tranquilos que confiéis en vosotros mismos y confiéis como he dicho al principio que esa persona esa relación que lleváis tiempo esperando se va a dar que puede que al principio pues le encontréis incluso algunos inconvenientes a esas personas que vais a conocer esto va de manera muy lenta va a ser fluido pero muy lento el proceso se va a dar poco a poco como se debe de dar en muchos casos como debe de darse en muchos casos para poder conocer a otras personas y que estéis muy tranquilos muy tranquilos porque se trata solamente de eso de conocer gente la relación se dará pero me sale que a largo tiempo ¿vale? esa persona especial que he dicho al principio esa persona va a llegar a tu vida pero en algunos casos o en muchos casos va a tardar bastante tiempo ya he comentado que las dos primeras opciones sí que me sale una relación digamos muy pronto aquí no aquí va es un proceso de conocimiento hacia otras personas y como estaba diciendo de abrirse tenéis ese pensamiento queréis tener esa relación amorosa espiritual porque aquí lo que buscáis es no solamente tener encuentros con personas sino que también os eleven a vosotros como personas como espíritu esa relación llegará pero al principio vais a estar conociendo a otros tipos de personas pero sobre todo el mensaje que lo quiero sacar una vez más es el no sobre todo para que estéis tranquilos esa incertidumbre no os va a perjudicar así que tranquilos que tenéis un futuro y digo bien futuro porque esto sí que es más a largo plazo estáis esperando a esa persona muchos de vosotros y de vosotras seguramente me lo vais a comunicar estáis esperando a esa persona desde hace tiempo va a llegar pero va a tardar en algunos casos un poquito ¿vale? va a tardar un poquito bueno pues aquí el vídeo de carácter generalizado si eres nuevo y te ha gustado pues ya sabes suscríbete dale a la campanita para que estéis atentos a los eventos que se producen en este canal si queréis una consulta de carácter pues privada personalizada ya sabéis cómo hacerlo contactad conmigo a la dirección de correo que dejo aquí debajo y a los demás pues ya sabéis podéis dejar vuestro comentario que yo a la mayoría suelo responder y podemos interactuar entre todos nosotros así que sin más me despido de todos vosotros hasta el próximo vídeo o próximo evento aquí en tu canal en Rafael Taros Sevilla un abrazo de luz para todos vosotros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!